Música Estimados compueblanos de nuestro Idrido Sanatorial de Arecibo Tenemos un compromiso genuino este próximo 2 de junio Es por eso que es sumamente importante que salgas a votar Y que puedas aprovechar este derecho democrático que nos corresponde a todos por constitución Es por eso que contamos contigo para que puedas salir a votar por el número 3 en la papeleta Héctor Torres, quien sin duda alguna será tu próximo senador Quien habrá de atender los temas medulares y las necesidades que son apremiantes para el pueblo puertorriqueño Como vicepresidente de la Juventud Progresista de Barceloneta Y como tu próximo legislador, contamos contigo Así que este próximo 2 de junio, sal a votar Que vive el progreso y la prosperidad Que vive el progreso y la prosperidad